¡Información de espectáculos! ¡Mi flaco! ¡Ay, el sol! ¿Qué tal nos fue ayer? Ya por fin nos tocó ver al Sol de México. ¿Te gustó? Oye, seguimos bien encandilados, ¿eh? Con la desveladita. Lo seguimos platicando. La verdad es que el Sol de México siempre va a ser el Sol de México, pero me llama la atención sobre todo que si teníamos una fiesta tremenda adentro, la de afuera otra vez se vivió tremendo. Oye, lo platicaba justamente con algunas fanáticas que una noche antes habían estado afuera y dicen, se me hace que hasta me la pasé mejor anoche, allá con toda la gente que estaba afuera, que acá en el concierto. Pero la verdad es que el Sol de Miguel está cumpliendo y ¿sabes qué me gusta? Con tú y las quejas, que no interactúa con el público, se le ve muy contento. Se le ve contento, se le ve muy contento, se le ve feliz, cumple con su trabajo, que es ponernos a cantar todo el concierto, pero qué ganas también de haber estado afuera en esta fiesta. Vamos a ver. Todo un éxito, la segunda noche de Luis Miguel en Monterrey, en donde el cantante puso eufóricos a los que asistieron a su concierto, entre ellos nuevamente su novia Paloma Cuevas y su hermano Alejandro Basteri. Pero quienes se quedaron fuera del estadio armaron tremenda fiesta. ¡Ishabel! ¡Ishabel! ¡Pero se disfrutó y se bailó! Cállate, todos los que aquí no alcanzamos, disfrutamos igual, como si estuviéramos adentro, grabamos y todo. Con sillas, matracas y hasta el perro, fue como se disfrutó afuera del estadio los temas pop, mariachi y hasta las baladas. Tras hora y media de concierto, Luis Miguel se bajó del escenario, pero los fans se congregaron para verlo abandonar el estadio. Esta vez el sol se mostró amable al saludar a sus seguidores. Será este jueves cuando Luis Miguel regrese al mismo recinto para brindar la tercera y última noche en los escenarios regios. Telediario tras los famosos Uriel Reina. Es que con lo que haga, lo que haga. Es que sí, la verdad es que sí, ahorita también Flaco y yo estábamos diciendo eso, pues obviamente que ya no es lo mismo el caballo 20 años después, pero tantito le hace así Luis Miguel y ¡ay! Con que se mueva, con que dé una nota ya, con eso se le perdona todo a Luis Miguel. Y ayer Flaco quería taparme los ojos todo el tiempo, pero no se dejó.